Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito bebé, taki taki, taki taki rumba Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito bebé, taki taki, taki taki, taki taki un besito, un besito, un besito bien suavecito